¿Ese es el plata? Este es el plata. Plata negro y el blanco. En este caso vas a ver que vas a tener más reflexión con el blanco que con el blanco. Correcto. Porque la realidad es que tendría que ser el plata el que más refleja. Pero lo que pasa es carísimo. Llegar a un material casi como es el aluminizado, viste. Lo que pasa es que el blanco yo lo veo que es un material que se puede... ...el plata ser caro, cuando lo quieran llegar al precio para comercializar todo... ...pueden llegar a poner deficiencia en material y pueda ser más caliente el plata que el blanco.